Celebramos nosotros el actuar del jurado de enjuiciamiento por parte del Consejo de la Magistratura que se viene llevando adelante con celeridad, ¿no es cierto?, y con los pasos como corresponde. Esta era una denuncia que había ingresado en abril por parte de la Procuración que tenía que ver con atrasos, retrasos que llevaba el Tribunal, con también inconvenientes que había para con personal, secretarios y demás del juzgado. Y bueno, una vez que se le corrió traslado, que pasó el plazo que tenía la jueza para hacer su descargo, valoraron y en este momento han decidido llevar adelante el jury de enjuiciamiento. Al llevar adelante el jury de enjuiciamiento, la primera consecuencia que esto trae es justamente la suspensión de la magistrada que venía en realidad ya sin trabajar porque venía con una licencia prolongada por razones de salud. Bueno, a partir de ahora se le va a correr traslado por 10 días hábiles para que ya ofrezca la prueba que hace a su defensa y oportunamente van a fijar desde el jurado de enjuiciamiento la fecha para el juicio, ¿no es cierto?, la audiencia oral y pública donde se va a hacer efectiva la acusación por parte de la Procuración, la defensa, ¿no es cierto?, y luego de llegar a un veredicto que hace a este juicio de responsabilidad por mal desempeño, podría correr la misma suerte que la jueza Gullatti. Acá hay que resaltar que los jueces, a diferencia, ¿no es cierto?, de los otros poderes del Estado, gozan del beneficio de la inamovilidad, es decir, tienen permanencia en el cargo y esta permanencia dura por lo menos hasta los 70 años según nuestra Constitución de edad. Pero, a diferencia de los políticos, por ejemplo, el domingo estamos votando, ¿no es cierto?, y el pueblo siempre está justamente evaluando el actuar de los políticos al momento de llevar adelante su heredicto con el voto. Bueno, en los casos de los jueces, esta es la forma de juzgar la responsabilidad por mal desempeño. Si se entiende que un magistrado que tiene esta inamovilidad que hace a la garantía de la independencia del Poder Judicial no tiene un buen desempeño, ya sea no solo por cuestiones delictivas como fue en su momento la imputación hacia la jueza de Villa Ángela Gullatti, sino también por mal desempeño, por retrasos en las tareas como magistrados y demás, bueno, este es el proceso institucional que se lleva adelante para justamente, eventualmente, removerlo. Es decir, es para devolver la confianza al pueblo de que aquellos, inclusive magistrados que no son elegidos por un voto directo, sino que es de una manera indirecta a través del Consejo de la Magistratura, cuando no llevan su desempeño conforme a lo que se espera, a las expectativas que tiene en cuanto a la responsabilidad del cargo que desempeña, bueno, está este proceso que se lleva adelante para justamente depurar el Poder Judicial. Comentanos un poco acerca de la pre, ¿cómo se llega a esto? ¿Qué denuncias había en contra de la jueza? ¿Quiénes eran los que manifestaban que, bueno, ya tenía ciertas actitudes hacia la gente que la rodeaba en su trabajo? Bueno, el proceso por el cual entra la primera denuncia tiene que ver con el retraso y la suspensión de llamados para sentencia. O sea, todos sabemos que un proceso judicial tiene que llevarse dentro de un tiempo razonable. Bueno, esto no se estaba dando justamente por los retrasos que habían. Retrasos que son imputables siempre, por supuesto, a la cabeza del tribunal. A la par de esto, habían denuncias también por mobbing laboral, es decir, por un acoso laboral por parte de empleados y secretarias del juzgado, ¿no es cierto?, del tribunal, que han motivado también otra presentación por parte, inclusive del sindicato, y todo canalizado a través de la Procuración General, que es aquí en el Superior Tribunal de Justicia, ante este cúmulo de reclamos, y producto de las inspecciones que hacen, ¿no es cierto?, que ahora están llevando adelante la sala civil, en lo que tiene que ver con los jueces, con los jugadores civiles, la sala penal y los penales, es que motivó esta presentación que hizo el Procurador. Bueno, a partir de ahí, de este mal desempeño, por eso decía que no solamente uno tiene que vincular un mal desempeño a cuestiones delictivas, sino que también pueden ser a lo que tiene que ver con el normal desarrollo del trabajo. Volvemos a lo mismo. Los jueces no se los votan, entonces la única forma de removerlos es esta. Y bueno, esto es lo que demuestra que las instituciones funcionan, y el hecho de que funcionen las instituciones es sano. Es sano porque justamente envía este mensaje a la sociedad de que esté tranquila, que se está controlando a los jueces. Más allá de que no sea por el voto directo, sí lo es a través del jurado de enjuiciamiento. Bien. ¿Hay jueces que podrían estar en la misma circunstancia de tener este tipo de retraso en su trabajo y también de denuncias a sus empleados? ¿Hay circunstancias parecidas? Bueno, sí. Nosotros desde el Consejo Abogado siempre estamos monitoreando el actuar de los jueces, de la oficina de mandamientos, de los oficiales de justicia, todo lo que tiene que ver con el actuar de la justicia. Debemos resaltar que en la gran mayoría el Poder Judicial del Chaco es ejemplar en cuanto a su trabajo a pesar de las falencias y los problemas presidenciales que tienen todos los estamentos y todos los poderes de Estados, que es algo de la realidad argentina. Pero, por ejemplo, en tribunales que nosotros notamos que por ahí hay retrasos, lo primero que hacemos es ir a hablar con el juez o la jueza, ¿no es cierto?, del caso, para decirle, miren, esto estamos notando nosotros como profesionales, porque en definitiva somos abogadas y abogados, lo que actuamos de intermediario entre el justiciable y el Poder Judicial. Y bueno, cuando vemos que no tenemos respuesta, vamos a instancias superiores, es decir, vamos a los reclamos ante el Superior Tribunal de Justicia, que por superintendencia tiene un control, más allá de que cada juez, por esto de la independencia que decíamos, resuelve en su propia causa, pero nosotros monitoreamos el tema de que lo hagan un tiempo razonable. Bueno, la verdad es que sí, que nosotros tenemos reclamo de colegas y esto lo canalizamos a los jueces y si entendiéramos de que en algún caso un tribunal no responde y no tendríamos problema nosotros en llamar una reunión amplia y eventualmente pedir un jury de enjuiciamiento como consejo profesional.